Vamos a Holguín, donde quienes se ganan la vida con los llamados bicitaxis encaran lo que califican cuando menos de extremismo policial, la pesadilla de las elevadas multas que les imponen las autoridades. Periodistas de la agencia independiente Palenque Visión conversaron con varios de ellos. Entre los conductores de bicitaxis en Holguín existe actualmente una situación de conflicto con las autoridades locales. Las multas exorbitantes para muchos se han vuelto una pesadilla. $1.500 y te llevan al bicitaxis y te lo trancan. Tienes que pagar la multa sin el bicitaxis. A $1.500 pesos un minuto en bicitaxis es donde vas a sacar dinero. Te trancan al bicitaxis es donde vas a sacar dinero. A mí no me corrigo porque soy patentado. Pero yo veo que es demasiado. La situación de conflicto principal se da con los conductores de bicitaxis que no tienen patente. Son gente que no cumplen las leyes, que no están mintiendo. Son ilegales, que no tienen patente, no tienen estudios y toman esas medidas. Y entonces, bueno, quise lo inventarlo ya. Yo soy un punto de la gente de que saquen la patente. O sea, que está fácil de sacar la patente. No la saca. Sin embargo, según otros entrevistados que no dieron sus nombres, el extremismo de la policía incluye a los que tienen su permiso en regla. La barca es más que todo lo que tiene en papel, ¿eh? La munción es más... Pero lo que tiene en papel es... Hace una parada, no está en un ejemplo, en el parque, como agarrar un pasaje o algo y viene el policía y ya dice que está haciendo pecado. Claro, el policía es demasiado, no gusta. O sea, cuando tú un par de 500 pesos ahí, ¿cuántos pedales hay que hacer? ¿Cuánta comida dejes de comer tus hijos? Entonces te cogen, cuando estás parqueado allí, vienes conmigo y me paras ahí. Y viene el policía y dice, no está mal parqueado y te ponen 1500, no sé qué siento, no sé qué siento, no sé qué siento, no queda en ningún lugar. Es algo que es en contra, digamos, ahí hay que no dejen ni trabajar, ya uno no sabe ni productos, hay que estar huyendo, es el satón y el unicato, el unicato y el otro. Yo mismo tengo una situación crítica, tengo cuatro niños chiquitos, mi casa está en malas condiciones, no trabaja, me sacrifico aquí, ¿ve? Nunca he robado, nunca he tenido un problema con la justicia, y entonces ya eso es multa y multa y multa. A veces yo tengo dos multas de 1500, eso es un abuso, un extremismo ya, te lo digo de corazón, que es un extremismo. Reportaron desde Holguín, Yulix Sander, Aguilera Naranjo, Yoslien Soques Ortiz y Andrés Aguilera Céspedes.